Yo tengo una mala suerte cada vez Que me enamoro, pues conquisto las muchachas Pero ellas me dejan solo Yo quiero saber la causa que me hace tanto sufrir Y a que si esto se repite prefiero mejor morir Ya Victoria no me quiere mirar Y Cristina no me quiere abrazar Pero lo que yo no puedo aguantar Es que Betty no me quiere besar Ya Victoria no me quiere mirar Y Cristina no me quiere abrazar Pero lo que yo no puedo aguantar Es que Betty no me quiere besar ¡Vaya mamita! ¡Vaya mamita! No tengo una mala suerte cada vez que me enamoro Pues conquisto las muchachas pero ellas me dejan solo Yo quiero saber la causa que me hace tanto sufrir Y a que si esto se repite prefiero mejor morir Ya Victoria no me quiere mirar Y Cristina no me quiere abrazar Pero lo que yo no puedo aguantar Es que Betty no me quiere besar Ya Victoria no me quiere mirar Y Cristina no me quiere abrazar Pero lo que yo no puedo aguantar Es que Betty no me quiere besar Pero lo que yo no puedo aguantar ¡Ah! Pero lo que yo no puedo aguantar Gracias por ver el video.